Aquel azote, al parecer, se había desvanecido en la isla brumosa, aquella plaga que dejó perplejo a Chaucer en la Edad Media. Todo es igual para mí, el gozo o la pena donde quiera que esté, pues no halló placer en nada, como si fuera cosa confusa, siempre a punto de caer. Y tres siglos más tarde, brotaron de nuevo la zozobra y la incertidumbre con la peste que Daniel dejó recreé en un diario. Muchos corazones de piedra se fundieron en un llanto. Vieron la luz muchas confesiones de crímenes callados por largo tiempo. Podía escucharse a la gente implorando a Dios con clemencia y decían, he sido un ladrón, he sido un adúltero, he sido un asesino. Pero nadie se atrevía a detenerse a preguntar a esas criaturas desdichadas que gritaban en medio de los tormentos de sus cuerpos y de sus almas. Pero no eran cosas de hechicería, ya que place al Señor el actuar a través de causas naturales como instrumento corriente de su voluntad. Pero lo sobrenatural derrotó a la razón, pues el mal engendra otro mal. La gente miró una estrella rozar los tejados con estruendo. Un ángel con espada en llamas apareció en una nube y otro vio un espectro vagar entre las lápidas del cementerio. Se multiplicaron los adivinos y bellacos. Hacían pacto con el demonio para leer el destino y leer las voluntades de los muertos. Y hacían una fortuna recitando Abracadabra, Abracadabra para curar las locuras y perversiones que traía consigo el temor a la peste. Abracadabra. Los rudos enterradores se negaban a entrar a las casas donde habían fallecido familias enteras y los detalles eran particularmente horribles. Casas y parroquias infectadas fueron cerradas y los infectados encerrados en ellas. Y la gente caía a muerte en las calles. La plaga de Londres llegó por el puerto y la calamidad arrasó al comercio en un huracán de muerte, desolación y un sembradío de cadáveres. Hubo quien corría por todas partes desnudo y gritando día y noche. Nuestros mercaderes estaban totalmente inactivos. Sus barcos no podían ir a ningún lado rechazados por los demás países. Artesanos, mercaderes y mecánicos todos estaban sin trabajo. Eso originó el despido de jornaleros y obreros de todas clases. Los ricos empezaron a escapar de la ciudad. Hubo luego aglomeración tan grande y fueron tantos los carruajes y caballos que arrastraban fuera a la gente que parecía que toda la ciudad estaba huyendo. Ya había microscopios. Se sabía de los microbios. Pero las infecciones se atribuían a emanaciones de la ponzoña terrestre por los designios de Dios o los del diablo. Aún así, en la peste de Londres por intuición empírica se organizó un ejército sanitario y por ley el aislamiento de los contagiados. Para que averigüen cuáles son las casas infectadas y cuáles las personas enfermas y si encuentran a cualquier infectado ha de ser secuestrado esa misma noche aunque luego no muera. La casa enferma permanecerá cerrada durante un mes. Ya no murieron tantos pero no terminó la conducta irreflexiva. Cundió la noticia de que la peste menguaba ahí. Muchos de los que abandonaron sus precauciones padecieron la peste aún más duramente y se expusieron con precipitación al peligro confiando en que no serían alcanzados por la plaga o que si les llegaba ya no morían. El escritor alaga a los médicos a pesar de su impotencia ante el mal. Así como a todas las gentes útiles que arriesgaron su vida y cumplieron con su deber hasta el límite de sus fuerzas o perdieron su vida en esa triste ocasión. Cuando cesó la infección persistieron el espíritu de contienda, disputa, difamación y censura, tragedias que han sido en verdad el factor más perturbador de la paz del reino. Ahora, tengo que detenerme aquí con la reaparición de toda clase de perversidades entre nosotros. Por ello, concluiré lo de aquel año calamitoso con un verso mío, tosco pero sincero, al final de mi diario. Terrible peste a Londres arrasó en 1665. Con cien mil almas se ha ido, pero yo he sobrevivido.